Una academia de salsa aquí en Guayaquil y todos esos amantes de la salsa se van a morir porque al lado mío está aquí uno de los mejores del mundo de la salsa. ¿Quién está aquí conmigo? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Bueno, Fernando Sosa y Jessica Patella. ¿Cuántos años tienes? 41 años. 41, ¿y tú? 23. 23, y por ahí escuché que casi toda tu vida bailando salsa, cuéntame eso. Empecé a los 8 años siempre con él y después seguí bailando salsa hasta ahora. He escuchado que eres uno de los mejores del mundo. Dime la verdad, modestia aparte. Un honor y no es bonito decir ser el mejor o uno de los mejores, eso lo tiene que decir el público, pero sí mantenerte como referente después de tantos años ahí arriba, eso sí es un honor para mí, es una responsabilidad. Cuando hablamos de mundo, ¿a qué países nos referimos? ¿En qué países han estado? Todos. O sea, salsa se baila en todas las partes del mundo. Cuando yo fui a China y le enseñé a los chinos, cuando fui a Corea y le enseñé a los coreanos, cuando fui a Australia y le enseñé a los australianos, y ahí entendí que se bailaban... ¿Se imagina a unos chinos bailando salsa? Sí, bailan bien. América tiene como un paso más adelante de los demás, ¿por qué? Porque como dijiste tú, es cultura. Entonces, claro, desde que era solo una parte cultural donde se bailaba socialmente y se escuchaba música como los conciertos o en la casa o en la radio o en el CD o en lo que sea, pasó a ser algo competitivo, pasó a ser algo show, pasó a ser algo de lo que estamos viviendo en los últimos 20 años del mundo de los festivales de salsa mundiales y claro... ¿A qué se debe esta visita, el privilegio de tenerte aquí en Ecuador? Bueno, porque academias como Baila Conmigo, que estoy en este momento aquí, apostaron por el viaje de nosotros. O sea, que están apostando, están invirtiendo para que la comunidad salsera pueda crecer y para nosotros es un honor venir acá a Ecuador por primera vez, dar clases e intentar que el movimiento de salsa suba en Ecuador. Hoy voy a ser yo y quizás mañana o el mes que viene o dentro de tres meses sea otro artista de nivel mundial y espero que las academias apoyen todo esto porque va a ser un bien. ¿Cuál es su estilo? Mira, hoy se llama Sosa Style, es un poco una mezcla de estilos. Yo he estudiado mucho cubano, he estudiado mucho New York, he estudiado mucho de Los Ángeles, que son estilos que tienen ya sus raíces y he un poco mezclado creando algo personal. Cuéntame, ¿cuáles son los cuatro pasos básicos para aprender Sasa? Mira, la base principal es una, base mambo, la base adelante y atrás se dice. Adelante y atrás. Exacto, que cuando uno no sabe qué base es, adelante y atrás. Así le decimos en Europa y después le vamos poniendo nombres, ¿no? Y son las dos o tres bases que uno se le enseña al primer alumno cuando viene y no sabe nada, que le dice, yo nunca me moví. Como yo, como yo, y a mí me vamos a hacer. Ahora te lo vamos a hacer.